Yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Germán Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, más él es una gente, repito, íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad.